La psicología de la actividad musical va a ser del 12 al 15 de febrero de 2018 en el Instituto Superior de Música. Pueden entrar en la página de Facebook, pueden poner Psicología de la Música, ahí nos van a encontrar. Pueden también encontrarme en Facebook, Eduardo Carlos Juárez, y pues ahí tendrán todos los informes y todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Oiga psicólogo, pero yo creo que también, aparte de que vaya el músico, también va a tener que ir su familia, ¿no? Está abierto para artistas, para artistas escénicos sobre todo, para psicólogos, para directores, para todo el que quiera trabajar sobre sí mismo, porque finalmente el pánico escénico es una puerta hacia el descubrimiento de uno mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por haber estado con nosotros y estamos en este tema tan interesante. Un saludo a todos los músicos. Gracias, saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias.